Música Buenos días a todos los asistentes agradeciendo a la Escuela Jurídica de INSEGA la participación en una ponencia en este segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho a la presentación del título cuando me pidieron una ponencia traté de bosquejar dos áreas de derecho que hoy entran en conflicto desde el punto de vista constitucional por un lado el área penal porque lo más sagrado que tiene la persona humana es su libertad y cuando esta libertad se coacta o se pierde no por los requisitos que nos pone la Constitución porque la Constitución nos dice en el artículo 2, inciso 24, literal F que sólo se puede detener a una persona por mandato escrito y motivado del juez o el flagrante delito y esta redacción del flagrante delito viene desde la Constitución de 1993 pero ¿qué entendemos por flagrante delito? ¿hay un concepto sobre flagrante delito? ¿cuál es la posición que tiene el derecho penal con relación al flagrante delito? pero sin embargo el área penal se contradice con el derecho constitucional porque el Tribunal Constitucional máximo intérprete en la Constitución ha dado diversas sentencias por imprudencia que ha ido señalando cuál es el camino para entender el flagrante delito a ello en esta mistura del derecho penal y el derecho constitucional viene la presentación del tema por favor a los encargados de informática puedan proyectar la transparencia para poder hacer un apoyo visual a ello si la Constitución lo señala que el artículo 2, inciso 24, literal F nos dice el flagrante delito y lo voy a poner en tiempos prácticos a nivel de los estudiantes para poder entenderlo a dónde iba conllevado esta redacción y cómo lo interpreta el Tribunal Constitucional y cómo hoy en aplicación del proceso inmediato por los casos de flagrancia viene esta contradicción entendamos cómo el Tribunal viene a entender este punto del flagrante delito y nos dice es la detención de la persona en el momento mismo de cometer el delito es decir, manos en la masa o nos dice cuando se encuentra en proceso de fuga inmediatamente tomó conocimiento el agente policial se encuentra en proceso de fuga se detiene a la persona es decir, nos habla de una inmediatez personal cuando se detiene a la persona en el momento mismo de cometer el acto delitivo o en proceso de fuga lo que sería la inmediatez temporal a ello tenemos que señalar que ya nuestras constituciones anteriores han venido señalando siempre reiteradamente el flagrante delito pero no se debían a señalar cuál era el concepto o cómo debíamos delimitar el flagrante delito las diversas sentencias del Tribunal Constitucional ya nos han venido a hacer referencia por ejemplo, la sentencia 818-98 avias corpus nos dice que estamos a cumplir el delito cuando se interviene una persona en el momento mismo de la perpetración del delito lo que sería inmediatez personal o cuando posteriormente a ella antes del vencimiento del plazo en prescripción existen pruebas fehacientes sustentadas en pruebas evidentes esta interpretación que nos intenta hacer en sus inicios el Tribunal Constitucional nos lleva justamente a entender lo que estamos señalando para la flagrancia solamente podemos tener la inmediatez personal o la inmediatez temporal sin embargo el propio Tribunal Constitucional para algunos que les guste el derecho penal me podrían estar señalando y donde queda la cuasi flagrancia en la sentencia 1318-2000 avias corpus el caso Cornelio Lino Flores el Tribunal Constitucional nos ha señalado que la Constitución Política no alude al concepto de cuasi flagrancia por lo que no se puede habilitar supuestos de detención no contemplados de manera constitucional sencillamente por la interpretación del artículo 2 inciso 24 literal F solamente procede por mandato escrito y motivado del juez o por flagrante delito si el Tribunal Constitucional en una sentencia nos señala que no existe la cuasi flagrancia y ratifica que solamente la flagrancia debe entenderse como la inmediatez personal y la inmediatez temporal en otras sentencias el Tribunal también descarta otros supuestos que pueden contemplar la flagrancia de delito por ejemplo la mera sospecha policial la mera sospecha policial no es suficiente para que una persona pueda ser detenida por flagrante delito y esto lo ratifica en la sentencia 1107-99 avias corpus del caso Silvestre Busca Maita y nos dicen las variables de casualidad no se alteran ni pueden ser extendidas hasta el extremo de considerar como varias detenciones preventivas sustentadas en la mera sospecha policial que un agente policial sospeche que se está cometiendo un flagrante delito no es óbice para una detención porque la inmediatez personal lo que nos señala es que se esté cometiendo el delito y que en ese momento que se esté cometiendo el delito sea detenida la persona o cuando se encuentre en proceso de fuga la sospecha de que se va a cometer un acto delictivo no es suficiente para que se configure la flagrancia es más ¿cómo debemos ir entendiendo la flagrancia? el tribunal constitucional nos dice la simple cercanía si estamos cerca a donde se ha cometido un acto delictivo tampoco se podría entender como un flagrante delito y eso nos dice en la sentencia 1324-2000 a mis corpos el caso Florencio Chávez abarca nos dice que si bien la flagrancia se aplica a la comisión de un delito descubierto por la autoridad o inmediatamente posterior a su realización no puede verse forzada al extremo de pretender que la simple cercanía donde se acontece el delito es suficiente para detener a la persona es más tampoco procede si estamos en un lugar próximo donde se ha cometido el hecho delictivo así nos dice la sentencia 828-2003 a las corpos el caso Frida Anita Díaz la inmediatez personal solamente cuando el delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el lugar de los hechos y lo resaltamos de manera enfática no cuando estés en la simple cercanía tampoco que te encuentres en un lugar próximo y sin embargo este concepto que habíamos estado trabajando la inmediatez personal y la inmediatez temporal es en el proceso de fuga el tribunal constitucional en esa línea interpretativa de estos dos supuestos nos evite una nueva sentencia en el expediente 125-2001 a Vias Corpos y nos dice debemos entender ahora el concepto de flagrante delito ya no como inmediatez personal y temporal sino solamente como la inmediatez personal en ese supuesto está contemplado el flagrante delito y cual es la inmediatez personal nos dice en este expediente 125-2001 a Vias Corpos la flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo es decir nos habla de detención de la persona manos en la masa en el momento mismo en el lugar donde se está cometiendo el hecho delictivo entonces el tribunal constitucional en esta interpretación deja de lado la inmediatez temporal el proceso de fuga la aprehensión del proceso de fuga ya no estaba contemplado bajo la interpretación de esta sentencia entonces teníamos dos sentencias del tribunal constitucional la primera que amparaba la inmediatez personal y temporal una extensión de lo como lo entendía el fragante delito en el tribunal constitucional y ahora con este 125-2001 a Vias Corpos hace una interpretación restrictiva y nos dice que el fragante delito solamente tiene que interpretarse con la inmediatez personal llegamos a este punto porque la ley 27-934 que se emite en el año 2002 al año siguiente el tribunal constitucional ya había pronunciado que solamente procede la flagrancia por la inmediatez personal y nos dice en la ley que regula la intervención de la policía y el ministerio público en la investigación preliminar del delito nos dice que los efectos de esta ley se consideran como flagrante delito y lo pongo de manera literal cuando la realización del acto punible es actual y en esa circunstancia el autor del delito es descubierto o cuando el agente es perseguido o detenido inmediatamente de haber realizado el acto delictivo esta ley la ley 27-934 está recogiendo la primera interpretación que el tribunal había realizado sobre el fragante delito recoge la inmediatez personal y recoge la inmediatez temporal y deja de lado la segunda interpretación que había hecho el tribunal constitucional que solo procede en la inmediatez personal esta ley la 27-934 donde contemplaba los dos supuestos que el tribunal constitucional ya venía estableciendo lo ratificamos al momento de expedir el código procesal penal si ustedes revisan el artículo el artículo 259 del código procesal penal ratifica justamente los supuestos para entender el fragante delito y contemplamos que en sus redacciones iniciales del 259 en su texto original encontramos que el fragante delito es la inmediatez personal y la inmediatez temporal y con un nuevo supuesto un tercer supuesto que dice que el autor si lo acaba de ejecutar puede ser encontrado sorprendido con objetos y o huellas se extiende a una inmediatez personal a una inmediatez temporal lo que podíamos conocer como una presunción de flagranza porque hoy señores cuál es el debate y si ustedes también han traído la redacción del artículo 259 actual hoy se está deteniendo a las personas 24 horas después de cometer el hecho delictivo se ha sido firmado por cámaras o por fotografías y reconocen a los autores del hecho delictivo dentro de las 24 horas se está deteniendo a las personas quiero llegar a este punto porque la redacción del artículo 259 en su texto original no contemplaba el plazo de las 24 horas solo señalaba la inmediatez temporal la inmediatez personal y la presunción de flagranza es más el tribunal constitucional cuando se emite este código procesal penal en el artículo 259 emite otras sentencias tratando de configurar el concepto de flagrante delito y en sus interpretaciones nos dicen que tiene que haber por ejemplo una concurrencia populativa es decir para que se pueda detener una persona en flagrante delito tienen que darse los dos supuestos la inmediatez personal y al mismo tiempo la inmediatez temporal eso lo decía en la sentencia 828 2003 de un Aves Corpus donde nos dicen que se exige para la detención de la persona los presupuestos de inmediatez temporal e inmediatez personal los dos al mismo tiempo el tribunal también constitucional tenía este debate cuál de los dos debe priorizarse los dos al mismo tiempo uno primero o el otro o son de manera separada la inmediatez personal y temporal y en una nueva sentencia en la sentencia 3 37 66 2004 Aves Corpus nos dice que puede proceder cualquiera de los dos la inmediatez personal también es flagrante delito y la inmediatez temporal también es flagrante delito todas estas sentencias que nos trae el tribunal constitucional en ninguno trae el supuesto de las 24 horas que es el texto actual de la redacción del 259 a ese texto original el artículo 259 del código procesal penal que establece el ordenamiento para el flagrante delito en concordancia con la interpretación del tribunal constitucional ustedes recordarán del año 2007 en el gobierno de Alan García se envite todo un paquete legislativo porque pide autorización al congreso para poder emitir normas de acuerdo a la seguridad ciudadana una de esas normas es el decreto legislativo 983 y 989 es donde empieza el debate entre el área penal y el área constitucional porque ese decreto legislativo 983 y 989 modifica por primera vez el artículo 259 del código procesal penal y cuáles son los supuestos que nos trae este decreto legislativo para entender la flagrancia nos dice que la flagrancia debe entenderse como la inmediatez personal la detención de la persona en el momento mismo de la comisión del hecho delictivo debe proceder la inmediatez temporal que la persona se encuentra en proceso de fuga es detenido pero también nos habla que cuando es encontrar la persona dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos del delito el 983 y el 989 estos decretos legislativos incorporan a la modificación del artículo 259 en las 24 horas pero ¿qué había pasado? el Congreso de la República al tomar conocimiento porque la ciudadanía empieza a señalar que esa interpretación de las 24 horas no está en concordancia con lo que dice el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo en un informe señala que ese supuesto de flagrancia de flagrante delito de las 24 horas ese inciso resulta inconstitucional porque no está adecuado y contemplado a los lineamientos de interpretación del Tribunal Constitucional y se presenta una acción de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo 983 y 989 pero ¿qué pasa en el Congreso de la República? tomar un conocimiento de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad y en el año 2009 porque el decreto legislativo 983 y 989 se dio el año 2007 en el año 2009 el Congreso de la República emite la ley 29372 y en esta nueva ley 29372 modifica por segunda vez el artículo 259 del Código Procesal Penal ¿y qué contempla en esta nueva ley? que debe entenderse el flagrante delito solamente como inmediatez personal y como inmediatez mensual y desaparece el supuesto de las 24 horas desaparece debe entenderse ahora el flagrante delito como la detención de la persona en el momento mismo o en proceso de fuga ya no está el supuesto de las 24 horas esto debido a que el Tribunal Constitucional iba a emitir pronunciamiento sobre los decretos legislativos 983 y 989 el resultado como les había anticipado el Tribunal Constitucional venía de manera sostenida desde los años 98, 99 2000 y en adelante reiterada y en diversas sentencias señalando que precícese que el flagrante delito debe entenderse como inmediatez personal y como inmediatez temporal el Tribunal Constitucional no había interpretado que el flagrante delito es con la 24 horas en el supuesto de la detención de las 24 horas que nos trae la redacción del decreto legislativo 983 y 989 al mes siguiente de emitirse esta ley la 29 372 que ya estaba en concordancia con los lineamientos del Tribunal Constitucional el TC emite pronunciamiento por el decreto legislativo 983 989 y 989 y que señala todavía es que el Congreso de la República ha emitido una norma que está en concordancia con las interpretaciones del Tribunal Constitucional el pedido de acción dice la sentencia del Tribunal Constitucional el Congreso de la República emite la ley 29569 ¿qué creen que sucede? con la tercera modificación al artículo 259 del Código Procesal Penal en esta tercera modificación con la ley 29569 señores nuevamente el concepto de flagrante delito debe tenderse inmediate personal inmediate el supuesto de las 24 horas ¿no es que ya el decreto legislativo 983 y 989 bajo los estándares de los informes de la Defensoría del Pueblo son inconstitucionales y el Congreso no ha modificado el supuesto de flagrante delito solamente en negatesis racional y temporal con esta nueva ley la ley 2959 estamos regresando al año 2007 cuando ya el tribunal de manera reiterativa había señalado que el flagrante delito solo es inmediate personal y temporal ahora tenemos tres supuestos señores es la nueva redacción del Código Procesal Penal el supuesto de las 24 horas la detención de las personas en 24 horas ¿qué está pasando en la actualidad? y es algo que todavía algo se está comentando cuando las personas son detenidas dentro del supuesto de las 24 horas ustedes conocerán también la Constitución el juez tiene el control difuso ¿qué es un control difuso? cuando el juez se encuentra en una incompatibilidad entre una ley con la Constitución ¿qué prefiere? ¿la ley o la Constitución el juez? la Constitución y la Constitución va con la Constitución tiene que también seguir las interpretaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete ¿y qué dice el Tribunal Constitucional? que el fragante delito debe entenderse como inmediatez personal inmediatez temporal y que no contempla la causal de las 24 horas que dice la ley si ustedes hubiesen un detenido con el supuesto de las 24 horas que ha sido reconocido por cámaras o videos detienen a la persona con 24 horas presentan un alias corto por el control difuso el juez ¿cómo tendría que resolverlo? aplique lo que dice la ley o tendría que aplicar las interpretaciones del Tribunal Constitucional primera pregunta que dejamos ahí segundo el proceso inmediato de flagrancia que es un proceso rápido es un proceso donde se evita sentencia ¿no? con la rapidez del caso pero contempla el flagrante delito el proceso inmediato nos dice que en el decreto legislativo 1194 ¿no? en primer supuesto es cuando en flagrancia nos dice proceso inmediato cuando se dé la flagrancia pero no estamos en este debate de cómo debemos entender la flagrancia la constitución y la interpretación nos dicen inmediatez personal y temporal la ley que dice no solamente es personal y temporal sino también 24 horas en este proceso inmediato todavía tenemos también que definir cuál es ese concepto de flagrancia sin embargo señores no solamente termina con haberse emitido el decreto legislativo 1194 sobre el proceso inmediato tampoco termina con el supuesto de la ley que por tercera vez modifica el código procesal penal y ampara el tercer supuesto de las 24 horas sino que por los años de manera posterior a la ley 29569 y posterior al decreto legislativo 1194 el tribunal constitucional de manera reiterativa viene emitiendo sentencias en relación a avias corpus por ejemplo en 1757 2011 avias corpus y nos señalan precise que deben presentarse para que configure la flagrancia inmediatez personal e inmediatez temporal posterior a la ley el tribunal constitucional ya viene emitiendo sentencias donde solo se reconoce los dos supuestos si a eso no vamos con el 2012 el 2012 el expediente 3681 2012 en el caso severo chavarría villan nos señalan respecto de la flagrancia delictiva este colegiado establece la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles la inmediatez temporal y la inmediatez personal otra sentencia el 37 31 2012 avias corpus orlando gatilla vera en la flagrancia delictiva este colegiado ha tenido la oportunidad de establecer que la flagrancia en la comisión un delito tiene dos requisitos la inmediatez personal y la inmediatez temporal y donde queda las 24 horas que lo dice la ley no solamente con ello sino que nos señala también el propio tribunal constitucional que tiene que haber prueba evidente en la sentencia 2096 2004 avias corpus nos dice en el caso de Eliazar Camacho la flagrancia requiere que el sujeto se le encuentre con objetos o elementos que evidencien que acaba de cometerlos es más nos dice que la flagrancia solo nos orienta el tribunal que la flagrancia procede para delitos instantáneos por ejemplo en el expediente 3601 2009 en las corpus en el caso para los casos de flagrancia se justifica constitucionalmente respecto de la consumación de delitos instantáneos pues en los delitos permanentes no se puede configurar la flagrancia el tribunal constitucional nos viene orientando hasta donde abarca el concepto de flagrante delito y ratifica su posición de la inmediatez personal y la inmediatez temporal es más nos dice que no solamente vuelve a ratificar lo que habíamos conversado la mera sospecha la mera existencia de sospechas o indicios para el tribunal constitucional podría también de alguna manera configurar una flagrancia entonces el tribunal posterior al año 2009 2011 2012 2013 2014 2015 viene emitiendo reiteradas sentencias para poder orientarnos como debemos entender el consejo de flagrante delito quiero llegar a este punto porque ahora está vigente esta tercera modificatoria del artículo 259 del código procesal penal con la intervención con la detención de las personas dentro de las 24 horas si el propio tribunal constitucional ya nos viene interpretando que ojo solamente inmediatez personal y temporal el supuesto de las 24 horas no está en la interpretación que nos realiza ahondando ello señores doctrina constitucional que nos dice el tribunal en doctrina constitucional entiéndase que el código procesal constitucional nos dice que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes o las normas con rango de ley y los reglamentos según los principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas del tribunal constitucional por lo tanto debe entenderse como doctrina constitucional las interpretaciones de la constitución realizadas por el tribunal constitucional en el marco de su actuación dentro de los procesos o sea no solamente hay una interpretación que realice el tribunal constitucional por relación al real delito sino que también se debe entender como doctrina constitucional y los jueces deben hacer un seguimiento a esa doctrina constitucional que el tribunal ya nos ha señalado y hoy volvemos al punto y dejo la pregunta para ustedes señores finalmente la ley está vigente hoy en día con el supuesto de las 24 horas pero también la constitución y las interpretaciones nos dicen solamente procede dos supuestos la inmediatez personal y temporal ustedes que harían constitución o ley si lo más sagrado que tiene la persona es su libertad y si perdemos la libertad por un supuesto de aplicación de la ley debemos hacer siempre prevalecer la constitución es la norma con la cual guía y orienta todo el sistema jurídico que nos ordena esta situación que parece un plano de interpretación de la constitución que ahora nos traigo a población esta ponencia ustedes podrían señalar pero en la práctica ¿cómo vamos a detener a los delincuentes? existe inseguridad ciudadana tenemos que extender los supuestos no solamente las 24 horas porque la policía no los puede detener en el momento mismo y tampoco los puede detener en proceso de fuga pues tiene que extenderse las 24 horas pero los hechos señores que podamos subsumir en la norma tienen que estar siempre en relación con lo que dice la constitución en relación con los supuestos que el tribunal constitucional nos ha puesto como interpretación de esa constitución ¿hoy qué dicen los legisladores en el congreso? ¿no? ya no solamente tenemos que decir que debe haber procesado tiene que pasar al juez dentro de las 24 horas tenemos que extender el supuesto a 48 horas porque 24 horas no es suficiente para la actuación de los agentes policiales para el traslado al juez quieren ampliarlo a 48 horas quieren ampliar los supuestos de narcotráfico y terrorismo ya no de 15 días sino de 30 días pero el marco de una norma tiene que estar hecha en función siempre de la constitución hay normas que pueden derogarse para dar paso a nuevos supuestos derechos pero sin embargo los lineamientos los asesores los abogados debemos estar siempre en condición de velar por las interpretaciones que el tribunal constitucional realice sobre lo particular bien yo agradezco esta ponencia les agradezco a Constantino Semanche la oportunidad de poder traer estos temas muchas gracias señores le agradezco